¡Hey! ¿Qué pasa Nakamas? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo de One Piece TCG, el nuevo card game que se va a venir dentro de muy poquito, ya cada vez queda menos para que salga y cada vez van sacando más información del juego para que ya podamos saborearlo poco a poco. Queda cada vez menos, vamos a ver hoy imágenes sobre lo que se ha ido mostrando durante las últimas semanas, imágenes que algunas de ellas ya las he compartido en mis redes sociales, en algún directo en mi canal de Twitch, así que ya sabéis, si no me seguís ni en redes ni en el canal de Twitch, no os preocupéis, en el canal de YouTube voy a estar subiendo las novedades, pero si queréis estar al día de todos esos puntos, ya sabéis, abajo en la descripción tenéis los links para que podáis seguirme y estar al día, al momento de toda esta información. Yo luego, tranquilos, que haré vídeos de estos, en las que pues haré un resumen de todo lo que hemos ya podido encontrar de este gran juego, One Piece Card Game, que tiene una pintaza brutal, en este vídeo también vamos a explicaros más o menos por dónde podéis reservar las cajas y todos los productos de Card Game, de One Piece, al menos os enseñaré qué páginas estamos comprando nosotros, ¿vale? Para que así más o menos os podáis hacer una idea de dónde pillarlas, si las queréis coger en japonés, porque recordad, en julio sale el juego en Japón y a finales de año saldrá en inglés al resto del mundo. Yo os recomiendo que si lo queréis jugar y lo queréis coleccionar en inglés, os esperéis a final de año y que no tengáis esas ansias de comprar en japonés y luego las vais a tener ahí muertas de risa, así que sé que habrá gente que quedará a tenerlas ya, ya, ya y luego se arrepentirá. Yo, por ejemplo, como a mí no me importa, coleccionarlas en japonés, yo las tendré y es más, cuando salga en julio tendremos vídeo en el canal de YouTube, abriendo las cajas y también abriendo los starters y todo el material que podamos sacar del juego, aparte de que en Twitch haremos también aperturas break y también haremos, pues, al menos un poco de explicación de cómo funciona el juego, tanto en vídeo como en el canal de Twitch, al menos esa es mi idea, así que muy atentos al canal, que se vienen cositas muy tochas de One Piece Car Game. ¡Buah! Es que estoy súper emocionado. Este juego tiene una pintada brutal. Esta fue una de las primeras imágenes que pudimos ver después de subir el primer vídeo, Yamato, la compartí en mis redes sociales. Para los que no estéis muy al día del anime, bueno, del anime y del manga, pues bueno, ya llevamos tiempo con Yamato, ya estamos en el clímax de Wano, pero los que llevéis pues al día del anime, ya lleváis poco con ella, pues Yamato según el plantel del juego, recordad que, luego lo veremos, pero los primeros sobres de este nuevo TCG, la primera colección, parece y tiene pinta de que va a tener bastante importancia la saga de Wano, ya que podemos ver en el sobre a Luffy, a Lou y a Kid con sus atuendos de la propia saga. Luego lo veremos más adelante, pero que tiene pinta de que personajes de Wano van a aparecer en esta primera colección. Hablaremos también, sobre todo, de cuántas cartas vienen en esta primera colección, ya que tenemos información de cuántas comunes habrán, cuántas poco comunes raras y si habrán secretas o no, que sí habrán, ¿de acuerdo? Primera, bueno, primera imagen de el líder con sus habilidades, aquí tenéis también a la gente que se ha encargado de hacer esta imagen de la B-Jump, porque imagino que esta página es de la B-Jump. Y bueno, podemos ver también aquí un Luffy, una carta de Luffy espectacular. Cómo me está gustando el juego, madre mía, cómo me está gustando. Luego veremos la traducción de las habilidades del líder, ya que empezamos ya a ver cosas del juego más de cerquilla, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de la nueva carta de Luffy, una carta de Zoro que salió la semana pasada con otras cartas, que son estas de aquí. Primera carta de Lou, de Zoro y de Shabo. Mi favorita, la de Shabo. No sé vosotros cuál es vuestra favorita de estas tres, o la de Yamato si queréis incluirla y la de Luffy. Para mí, de las cinco que ya han enseñado, la de Shabo es increíble. Fijaos este Luffy chiquito y esteis chiquito al lado. Creo que One Piece nos va a regalar una de las mejores cartas que podamos tener de un manga, porque a nivel artístico, fijaos la libertad que tienen para crear las cartas. O sea, se nota un montón, por ejemplo, de que Shabo es mucho más fiel al dibujo de One Piece, de Shiro Oda. Y en cambio este Zoro y Lou se ven algo diferentes. Mola un montón porque lo más seguro es que pase como con Digimon, de que tengamos diferentes artistas trabajando en este juego. Y eso puede ser algo muy, muy bueno de cara a archivador, de cara a colección y de cara a mesa. Porque, claro, que se van a ver espectaculares. O sea, sin ninguna duda. Pues bueno, estos son tres personajes, ¿de acuerdo? Tres characters, cards. Y que tienen muy, pero que muy buena pinta. Siguiente imagen y aquí podemos ver un poquito más a Luffy de cerca. La carta de Luffy, se ve brutal. Tengo muchísimas ganas de ver a ver qué habilidades tendrán cada carta. En el momento no se enseñan solo los artes. Y si vamos un poquito más adelante, pues tendremos la imagen del líder. Traducida al inglés por un usuario que se llama Totsuki. Y este usuario lo podéis encontrar en Facebook, ¿vale? Yo estoy participando, bueno, estoy metido en un grupo de Facebook en el que ya se está empezando a hablar sobre el juego. Así que también, pues si queréis, pasamos por Facebook. Que hay varios grupos ya del juego, pues hablando de todas las novedades, ¿vale? Bueno, Main Effect Dawn. Yo lo del Dawn aún no sé exactamente qué es. Menos tres, Once Per Tune. Si hay alguno que esté un poquito más al día de todo esto, que abajo en comentarios nos ayude. Efectos que ya tienen, ¿vale? Once Per Tune de Main Effect, ¿vale? Give one of your character or leader cards. Y la giras en Rested y Dawn. Un Rested Dawn, vale. Muy bien, ok. Tiene cinco de vida y cuatro mil de poder. Todo esto ya lo habíamos visto al principio. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo del Dawn me pilla bastante fuera. Veremos a ver cómo funciona. Recordad que tienen pensado sacar una aplicación para que aprendamos a jugar el juego. Esto pasó exactamente igual con Digimon y fue bastante bien. Yo al menos me pude hacer bastante la idea de cómo funcionaba el juego gracias a la aplicación de Digimon. Porque recordad que con Digimon pasó exactamente lo mismo. Salió primero en Japón y luego salió para el resto del mundo. Así que yo tuve que, con la aplicación, más o menos hacerme una idea de cómo funcionaba. Y luego pues sí que hubo más tutoriales más adelante en internet y ya se pudo aprender bien cómo se jugaba el juego. Pero eso. Creo que esto saldrá para finales de abril. Dijeron que tenían algo preparado para finales de abril o al menos para principio de mayo. Así que yo creo que eso se referían a la aplicación. Veremos si con el tiempo. Me estoy equivocando o no. Pero vamos, tiene pinta de que esta aplicación dentro de poco saldrán detalles. No sé si para finales de abril o para partir de mayo. Después de mayo lo dudo. Creo que lo sacarán antes de que saquen el producto final. ¿Vale? Así que bueno. Dicho todo esto. Vamos a irnos a las páginas donde podemos reservar este gran juego. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, Amazon Japón. Yo siempre os recomiendo muchas veces cuando me preguntáis. ¿Dónde compro las cartas de Heroes? O sea, ¿dónde compro las cartas de Heroes? ¿Dónde compras todo el material japonés? Los tomos y demás. Yo lo suelo comprar en Amazon Japón por el tema de las taxas. Cuando compráis en Amazon Japón. Por lo general. Y todo esto ya os digo que es prueba y error. No os vayáis en plan a lo loco. Primero pillad algo económico. Y que salga bien. Y luego pues ya os. Ya cuando hayáis aprendido. Pues hacéis más pedidos. ¿Vale? Pero por lo general. Yo pillo en Amazon Japón. Me lo envían ya con las taxas. Entonces si lo parasen. Por lo general. Como yo ya he pagado el IVA. Pues solo miran que está todo correcto. Y te lo envían a tu casa. ¿Vale? Entonces. No suele haber ningún error. ¿Vale? Aquí tenemos los sobres. ¿Vale? Bueno. Las cajas. Un set de los cuatro decks. Con una cajita especial. Por la salida del juego. Esto pasó igual con Digimon Car Game. De momento está agotada. O sea. Voló el mismo día. A las horas de que se hiciesen las reservas. De las cajas aún tenéis para reservar. De los starters. También tenéis todos. Excepto este. Que también voló. No entiendo por qué. El de Crocodile. Es que Crocodile en Japón. La verdad es que bastante querido. Bueno. Tiene bastantes fans. ¿Vale? Más que querido. Tiene bastantes fans. Pues. Ha volado. Tenemos también el de Kaido. Y luego las funditas. Que también curioso. Aparte del starter del film. Que las fundas. Las primeras fundas. También se han agotado. Sin siquiera tener una imagen todavía de las fundas. Imagino que han dicho. Y como serán las primeras. Pues hay que comprarlas. No os preocupéis. Porque de todo esto. Volverán a aparecer. Esto es algo bastante común. Se agotan las primeras reservas. Y luego hacen una segunda tirada. Si nos vamos a los sobres. ¿Vale? Aparte de ver la imagen. Que mola muchísimo. Tenemos ya. Todas las caras. Bueno. Lo que va a venir en la caja. ¿Vale? Aquí más o menos indican. Que cada sobre vendrán nueve cartas. Vale. Seis cartas. Disculpadme. Cada sobre vendrán seis cartas. Serán 121 cartas. En total. Esta colección. Ocho. Serán líderes. 45 comunes. 30 poco comunes. 26 raras. 16 sub. Ay. O sea. 16. 10 super raras. Y dos cartas secretas. En esta primera colección. Dos cartas secretas. Como ocurrió con Digi. Si no me equivoco. Creo que con Digimon pasó más o menos igual. Habían dos secretas. También la primera colección. Así que bueno. Bandai ya. Como que tiene más a mano. Gracias a Dragon Ball y Digimon. Más a mano son los juegos de TCG. Este tipo de juegos. ¿No? Que están intentando sacar. Si funciona el de Wampi. Que va a funcionar. Pues posiblemente se lancen con más. Más franquicias. Molaría que sacasen uno guapo de Naruto. La verdad es que estaría guapísimo. Decidme en comentarios si os molaría la idea. Pero bueno. Aquí tenemos a los personajes. Dentro del propio sobre. En alta calidad. Mola mucho. Y otra página que nosotros hemos estado pillando también. Es Karotaku. En Karotaku estamos pillando también muchos Heroes. Y bueno. Aquí ahora mismo están sold out. Pero porque hicieron unas reservas. Durante los dos primeros días de lanzamiento de reservas. Y han cerrado. Y luego cuando salga el juego. Abrirán más reservas. No os preocupéis. Por lo general tenéis Amazon Japón. Y tenéis más páginas. Que si podéis en comentarios. Si lo habéis pillado en algún otro sitio. Pues comentadlo. Y compartidlo con el resto. Pues nada Nakamas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Recopilando toda la información que tenemos a día de hoy. Fecha de subida del vídeo de hoy. De One Piece Car Game. Iremos recopilando más información. Para ir informando de todo lo que vaya saliendo de este juego. El juego recordad que sale para finales de julio. En Japón. Y para finales de año. En el resto del mundo. En inglés. Todavía no os ha dado fecha exacta. De cuando va a salir el resto del mundo. Pero sí que han dicho que para finales de este año. Sale. Así que tranquilos. Seguro que saldrá. Tiene muy buena pinta. Cada vez que da menos. Y estamos muy atentos. A ver si sacan la aplicación. Que es lo que he dicho en el vídeo. Yo creo que para mayo más o menos debería de salir. Y ya pues podríamos ya ver más o menos el funcionamiento del juego. Que por cierto. Os lo he dicho. Yo que he jugado varios TCG. Este se ve algo diferente. Pero tiene muy buena pinta. Ya no solo porque sea One Piece. Tiene buena pinta. Vamos a darle apoyo. Y a ver al final que es lo que sale. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis darle un buen like. Compartid el vídeo con más nakamas. Para que así podamos ser muchísimos más. Me apoyáis siempre dando like y comentando. Ya lo sabéis. Y si no me seguís en mis redes sociales o en mi canal de Twitch. Os recomiendo que también os paséis por ahí. Porque vamos comentando todas las actualidades de todos los juegos. Y todas las colecciones de figuras. Que vamos llevando al día. No solo Dragon Ball. Tenemos muchísimas más cositas. One Piece también incluido. Y un montón de cosas más. Así que dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.